5 curiosidades de Santa María del Páramo ¿Santa María del Páramo es un pueblo o una ciudad? Ni una cosa ni la otra. Santa María del Páramo es una villa. En el año 1863 ya era villa y contaba con mil habitantes justos. Hoy Santa María cuenta con más de 3.000 censados. ¿Cuándo fue poblada Santa María del Páramo? Se cree que hasta el siglo X fue un lugar despoblado. Antes de ese siglo Santa María y el Páramo en general era un lugar de caza sin mucha o nada de trascendencia. Ya poblada la zona, el Páramo no fue precisamente una comarca próspera durante muchos, muchos siglos. De hecho corría el siglo XIX y el Páramo era considerada una zona reprimida. Pero por fortuna todo cambió un siglo más tarde. ¿Qué fue lo que lo cambió todo? La llegada del regadío en el siglo XX. Y es que sin duda la llegada de las aguas del pantano de Barrios de Luna supuso un antes y un después. Ya tenéis agua para meses. El 18 de septiembre del año 1962 y con un tiempo de perros, el caudillo, con la agenda repleta de actos en la provincia de León, hizo una visita relámpago a Santa María del Páramo para instaurar el regadío en la comarca. En Santa María del Páramo, 20.000 habitantes de la zona regable tributan, al igual que los mineros, una entusiasta acogida al generalísimo. Vestido de blanco y con gran multitud de asistentes al acto, Franco pronunció un pequeño discurso en el cual dijo las ya célebres palabras A lo que el público allí presente le contestó espontáneamente Para meses no, para años. Es muy probable que esto sea más bien un chiste que ha pasado de generación en generación que algo que ocurriera en la realidad. Pero en cualquier caso, esta es una anécdota muy conocida y graciosa en la zona. ¿Cuándo se hizo la famosa Circunvalación? ¿Fue la primera de España? Esta es la pregunta del millón. Si alguien lo sabe, por favor que lo ponga en los comentarios. Este libro asegura que esta Circunvalación de unos 6 kilómetros de longitud fue construida en torno al año 1970. Pero los hay que creen que fue en la década de los 60. Más difícil aún es determinar si fue la primera Circunvalación de España, como algunos también aseguran. Lo que sí se sabe es que aunque hoy en día da un servicio y se usa mucho, al principio de construirla, muy poca gente se atrevía a pasar por ella por el lamentable estado de conservación de la misma. Curioso. Y hasta aquí el vídeo. Agradecer a los alumnos voluntarios de 1º A de la ESO del IES Valles del Luna su participación.